Con la llegada masiva de turistas a la ciudad de Oaxaca con motivo de la guelaguecha, la generación de basura se ha incrementado de manera importante, por lo que la recolección se ha duplicado. En temporadas normales, la capital oaxaqueña genera alrededor de 750 toneladas de basura todos los días. Con el arribo de más de 120.000 turistas por las fiestas de la guelaguecha, el servicio de limpia pública recolecta casi 1.400 toneladas de basura cada día. Empezamos a laborar desde las 6 y media de la mañana con la recolección de la basura de las papeleras que se ubican en Zócalo, Alameda, Andador Turístico y las calles del Centro Histórico y parte De este operativo lo estamos concluyendo hasta las 10 de la noche para estar manteniendo una limpieza constante de estas papeleras, explicó Verónica Salazar Fandoval, directora de los sistemas de limpia de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca disfruta la fiesta de la guelaguecha durante los días de guelaguecha. El servicio de limpia ha reforzado sus operativos para evitar que la ciudad se vea sucia. Uno tras otro, los carritos de basura recorren las calles, plazas, parques y andadores de la zona turística para recoger todos los desechos. Cada calenda o cada desfile étnico que tiene lugar en las calles del centro es seguido por una camioneta de limpia que recoge la basura al instante. El reforzamiento del operativo de limpieza no tiene como objetivo único dar un buen aspecto al turismo. También pretende evitar que se generen problemas de salud pública durante la temporada vacacional en la capital de Oaxaca. Miles de turistas visitan la ciudad de Oaxaca para disfrutar las fiestas de la guelaguecha, hemos visitado las ruinas, estamos visitando el centro y todo está muy bonito aquí, realmente venimos de visita con una tía y ella nos está llevando a conocer Oaxaca, dijo Anabel Hernández, turista. Sobre todo que Oaxaca conserva mucho sus tradiciones y a través de su vestimenta, de los bailes, de todo lo que hacen, a través de la guelaguecha es como darle fuerza siempre a conservan sus tradiciones, eso está bonito, me gusta mucho, comentó Sandra Alcocer, habitante. La feria del mezcal, la de las artesanías, el desfile de las delegaciones y los lunes del cerro son parte de la celebración más grande de Oaxaca, inicia jornada de limpieza en centro histórico de Oaxaca para celebrar la guelagueza con información de Jorge Morales Yee.